Aquí el apóstol de la independencia cubana escribió una de sus cartas más conocidas. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimo con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extienda por las Antillas, los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Narra la historia que en esta área se encontraba la casa del campesino Rafael Pacheco, quien humildemente cedió su hogar para que el maestro pernoctara en espera del general Bartolomé Mazó. En lo que transcurría el tiempo, Martí redacta en el sitio una parte vital de su obra político-literaria de campaña. Es el último campamento que va a establecer, o sea, el campamento número 26. Él viene a este sitio con el objetivo de encontrarse con el general Bartolomé Mazó Márquez, al cual había citado para la casa de la Jatía, pero por una cuestión de seguridad se traslada a este sitio el lunes 13 de mayo. Realmente es una gran satisfacción contar con estos sitios históricos tan cercanos, y lo aprovechamos al máximo en todos los momentos libres que tenemos para hablar sobre la historia, sobre los procesos históricos de nuestra nación. Siento que este lugar es único porque aquí fue donde Martí escribió su carta, la carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado, y luchó por la independencia de Cuba. Yo siento orgullo porque aquí fue donde Martí pasó sus últimos 10 días, y podemos venir aquí a aprender más de lo que él hizo. El lugar es desde hace muchos años referente para la historia en la mayor de las Antillas. Desde el mismo trascendió la solidez del ideario antiimperialista de José Martí, el hombre de talla universal que hizo de su sueño libertario estandarte de vida. En Gran Maya, Keline Pérez, Noticiero Cultural.